¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a este su canal Creaciones Luna y Sol. El día de hoy vamos a hacer un nuevo proyecto. Va a ser una mochila que se puede utilizar para escuela de los niños o también de igual manera para el trabajo. Los colores que yo voy a utilizar son estos. ¿Sí? Nuevamente vamos a trabajar con el hilo espiga tipo nylon, es este. Vamos a utilizar también un plumón, tijeras, un encendedor, tijeras para cortar nuestra malla, aguja. De repente ven que la utilizamos para hacer las uniones. También vamos a utilizar este tipo de argollas que traen aquí un como tipo seguro o no sabría cómo explicarles, ¿sí? Y unas normales de esta manera. Yo las compré así, si ustedes las encuentran, pues pueden ser redondas o con alguna otra figura, pues también se puede. Vamos a utilizar también estoperoles. Esto es para ponerlo en la parte baja de nuestra bolsa. Un metro. Y, por supuesto, una malla. Aquí yo tengo mi malla grande. Y, pues bueno, esos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar también un crochet del número 2 de acero. ¿Sí? Esto es lo que vamos a utilizar. Pues bien, vamos a empezar. Aquí yo ya tengo mi malla tejida. Ya pegué mi tejido a la malla. Bien, así es como me queda. Recuerden que esta malla ya la habíamos hecho en el video de la bolsa de asas trenzadas. Les voy a dejar abajo el link para que ustedes puedan ir directamente para que vean cómo es que hice la malla para hacer posteriormente esta. Tiene la misma medida. O, bueno, esta me quedó un poquito más grande. ¿Sí? Porque le hice una vuelta adicional. Aquí, todo lo que fue alrededor, le hice una vuelta adicional. En la otra, recuerdo que también, pero esta la hice un poquito más grande. Mide 14 centímetros. Y 31 centímetros de largo. ¿Bien? Pues bueno. La manera en la que hice mi tejido fue que inicié con 40 cadenas y fui tejiendo todo alrededor. Se los explico un poquito más rápido. Tejí todo alrededor. Después, posteriormente, terminé mi tejido. Y con ayuda del plumón, aquí, para ahorrar malla, así, marqué todo alrededor nuevamente. Hice el corte. Y posteriormente, fui uniendo el tejido a mi malla. ¿Sí? De esta manera fue que yo hice el fondo. Ahora bien. Ahora bien. Pues bien. Les dejo, les vuelvo a repetir. Les dejo abajo el link para que vean cómo es que hice la malla. Ahora bien. Vamos a colocar nuestros estoperoles. Esto lo pueden hacer al terminar su tejido o ahorita. Ese es a su gusto también. Entonces, los colocamos. Así. Vamos a tomar el centro de nuestro tejido. Y vamos a colocar nuestros estoperoles. Así, de esta manera. Está un poquito duro. Estoy haciendo esta mochila porque me habían pedido video de mochilas. Bien. Ahora vamos a colocar el último. Este lo vamos a colocar en el centro. Yo las quise colocar así. Pero si ustedes quieren colocarlas, por ejemplo, una en este extremo y otra acá y las otras dos acá, se puede también. Esto es para que nuestra bolsa, al momento que la pongamos en alguna superficie que esté un poquito sucia, no se manche. No le pasa nada. Bien. Pues aquí está. Ya con los estoperoles. Ahora les voy a mostrar la puntada. Vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, y tres. En el mismo hoyo de cadena vamos a hacer un punto alto de donde salieron nuestras tres cadenas. Vamos a hacer dos cadenas y nuevamente dentro de este mismo hoyo de cadena y nuevamente dentro de este mismo hoyo de cadena vamos a hacer otro punto alto. Así. Nos van a quedar cuatro puntos altos en el mismo hoyo de cadena. Ahora vamos a hacer una cadena. Abajo vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el quinto vamos a hacer nuevamente punto alto, otro punto alto, otro punto alto, dos cadenas y dos puntos altos. vamos a hacer otro punto alto. y otro punto alto. así. Ahora una cadena. Ahora vamos a dejar seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el sexto así. Dos cadenas y dos puntos altos. Así. Ahora una cadena y contamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro. En el quinto punto alto, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos más. Así. Una cadena y contamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. dos cadenas y dos puntos altos. Bien. Así nos va a quedar. Nos quedan un motivo. Vamos a separar por seis cadenas como le hicimos aquí por seis, sí, por seis cadenas y otra por cinco, y dos por cinco. Aquí estos dos motivos fueron separados por cinco, aquí son cinco, aquí cinco y ahora nos toca la separación de seis cadenas. se me fue. Hacemos una cadena y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Así. Dos cadenas y mis dos puntos altos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Es para que no nos quede nuestra bolsa muy suelta ni tampoco muy rígida. Es que, a rígida me refiero a que nos quede estirada. Sí, nos tiene que quedar un poquito suelta, ahora vamos a darle su espacio para que cuando metamos nuestras cosas pueda crecer y al mismo tiempo cuando ya no la utilicemos no se quede como que muy estirada, sino que se vaya recogiendo. Va a quedar muy bonita. Yo voy a continuar dándole toda la vuelta a la secuencia hasta llegar al otro extremo porque vamos a agregar este otro tono de hilo. A mí me gustaron estos colores, ¿sí? Pero bueno, ustedes pueden poner los que ustedes gusten, ya saben que es a su elección. Yo voy a continuar. Bien, ya está lista la secuencia, ya la terminé. Ahora, dejamos nuestra hebra de hilo del color verde y vamos a tomar el tono naranja. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar aquí y jalamos. en el centro en el centro contamos 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto yo quedé en el sexto aquí dejé 5, 2, 4 en el sexto en el sexto en el sexto que vamos a hacer en el centro subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y vamos a apoyar aquí en el centro aquí tomamos deslizamos y hacemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y nuevamente colocamos en el centro así de esta manera 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y colocamos en el centro así bien quiero que vean que me quedaron me salieron 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 a ver permítanme 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 16, 18, 20 22, 24, 26 28 motivos me salieron voy a continuar toda esta secuencia de color naranja y les voy a mostrar ya terminé la secuencia ahora vamos a cortar y a quemar esta hebra para que no nos moleste al seguir tejiendo la quemamos asentamos así ahora que voy a hacer voy a hacer 7 cadenas para terminar esta vuelta aquí doblamos y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y apoyo aquí de donde inicié aquí hago un deslizado así ahora nos vamos a deslizar aquí entre las cadenas recuerden que el deslizado solamente introducimos el gancho y jalamos introducimos el gancho y jalamos nuevamente aquí y jalamos y jalamos ahora vamos a meter nuestro gancho aquí en el centro nuestro crochet así nos deslizamos ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y vamos a retomar hacemos 2 puntos altos 2 cadenas aquí nuevamente 2 puntos altos 2 cadenas ahora aquí vamos a hacer 1 cadena y nos pasamos al siguiente motivo tomando las cadenas del motivo y las 7 cadenas bien hacemos un punto alto aquí se se enrolla un poquito el hilo ahora hacemos 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos ¿qué pasó aquí? 2 puntos altos así de esta manera 1 cadena y nos pasamos al siguiente motivo así vamos a terminar toda la secuencia de todo alrededor y al terminar así como suspendemos como suspendimos perdón esta esta hebra de hilo vamos a hacer lo mismo pero aquí yo voy a unir con el otro extremo con el otro color de hilo así ahora ahora a partir de aquí voy a hacer 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas y 7 cadenas y vamos a unir aquí donde hicimos la cadena donde estamos haciendo esta cadena de separación también la hicimos en la parte de abajo recuerden y ahí es donde vamos a meter nuestro gancho tomamos las 2 hebras de hilo para que quede bien sujeto así ahora nuevamente 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas y nuevamente apoyamos aquí en la cadena que hicimos bien así así nos va a quedar vamos a terminar una dos vueltas con el tono naranja y dos vueltas con el tono verde ¿si? y así vamos a continuar tejiendo durante 30 centímetros vamos a llegar a la altura y les voy a mostrar lo que vamos a hacer yo voy a continuar tejiendo y enseguida les muestro o al terminar les muestro como es que va a quedar ya tengo aquí la bolsa a la altura mide aproximadamente 30 centímetros de largo esto es todo el tejido así me quedó ahora les voy a mostrar como es que vamos a continuar para hacer en la parte de arriba el punto bajo ok ahora vamos a cortar aquí la hebra de color naranja aquí vamos a cortar porque esta hebra ya no la vamos a ocupar ya no vamos a trabajar con ella vamos a sentar aquí recuerden que se asienta aquí en el mismo tejido esta muy larga esta muy larga asentamos así ahora vamos a continuar tejiendo con la hebra de color verde o azul vamos a hacer 7 cadenas 3, 4, 5, 6 y 7 ahora vamos a apoyar aquí en la siguiente cadena vamos a hacer lo que estábamos haciendo aquí que hacíamos las 7 cadenas y apoyábamos aquí en estos espacios donde hacíamos la cadena si yo voy a terminar esta secuencia y les voy a mostrar lo que sigue ya terminé la secuencia miren que bonito se ve el derecho y miren también el revés se ve muy bonito de los dos lados se ve muy bonito pero pues bueno vamos a continuar vamos a hacer deslizados aquí en las cadenas como si fuéramos a hacer nuevamente el motivo este es un poquito duro pero siempre lo digo en mis videos de bolsas la verdad es que si es un material muy rígido pero a mi me gusta porque queda muy bien la textura pues bien ahora vamos a hacer puntos bajos perdón vamos a subir con una cadena así ahora vamos a hacer puntos bajos 1 2 3 y 4 obviamente que no vamos a hacer reducción bueno tal vez y si reduzca un poquito pero no queremos que sea mucho ahora vamos a hacer aquí tomando estas dos hebras los dos tonos vamos a hacer un punto bajo nuevamente si sienten un poquito duro el tejido lo que les puedo aconsejar es que utilicen un gancho o un crochet más grande ahora voy a hacer otro punto dentro del mismo y ahora me voy a pasar al siguiente motivo y ahí voy a hacer 4 puntos bajos 2 3 y 4 ahora tomo por el centro la cadena que hice anteriormente y la del motivo así aquí no queremos que quede muy reducido porque si no la boca de nuestra mochila va a quedar muy pequeña y a veces pues la utilizamos para meter pues bueno un sin fin de cosas ¿verdad? a ver aquí llevo 3 y 4 bien así me voy a ir tejiendo por todo al terminar perdón toda la secuencia yo voy a terminar y les voy a mostrar lo siguiente ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que quiero que hagamos es 4 vueltas de puntos bajos ¿si? vamos a hacer como si fuéramos a hacer la terminación de nuestra bolsa les voy a mostrar vamos a hacer esta secuencia esta es otra bolsa que hice anteriormente en otro video lo que vamos a hacer ahorita estamos haciendo esta parte y vamos a hacer posteriormente 4 vueltas de puntos bajos sería 1, 2, 3 y 4 al hacer las 4 vueltas vamos a hacer unos pequeños orificios pero ahorita les voy a bueno más adelante les voy a mostrar como es que los vamos a hacer y donde ponerlos porque le vamos a poner una cuerda bien yo voy a continuar tejiendo hasta lograr mis 4 vueltas y les voy a mostrar como es que vamos a hacer los orificios para poner nuestro cordón ok ok ya terminé las 4 vueltas ahora quiero que vean como es que vamos a hacer los orificios para nuestra nuestra cinta o nuestro cordón dividí así dividí así la bolsa y le puse como como marca los ganchos para que yo me pueda guiar donde es que voy a hacer los orificios bien porque aquí donde van a ir los orificios vamos a meter el cordón quise explicarles esto y mostrarles así de esta manera para que ustedes se den una idea de como es que los separo porque pues si se las muestro ya terminada pues no tiene caso el caso es que ustedes vean el paso a paso y pues bien vamos a continuar tejiendo ahora aquí voy a hacer una y dos cadenas y me voy a pasar uno dos al tercero voy a hacer punto bajo voy a continuar tejiendo yo sé que va a ser un poco incómodo pero si ustedes quieren ponerle algún tipo de marcador como estos está perfecto si lo pueden poner así vamos a poner el siguiente así bien bueno este es un ejemplo ahora vamos a hacer a ver permítanme les muestro termino de colocar así ahora vamos a quitar nuestro gancho para que vean así me quedan ahora yo voy a continuar tejiendo llego aquí a este extremo y les explico ya tengo aquí ah miren ya se me movió este bueno quedaron las marquitas estas tenemos que tener cuidado porque pues bien yo ya la medí me base a la mitad de la base justamente la mitad y fue que doble bien pues bien esto ya es el final se hacen las dos cadenas y nos hacemos cuatro vueltas más de puntos bajos voy a continuar tejiendo y al llegar aquí les muestro pues bien ya llegué al otro extremo terminé por ponerle los separadores para que no se me mueva porque la verdad si es un poquito complicado que estamos tejiendo y de repente se mueve y bueno pues no les quiero ni contar lo que sucede ahora aquí voy a dejar este punto y voy a hacer dos cadenas y me voy a pasar al siguiente así sin cargar el gancho y voy a hacer nuevamente puntos bajos hasta llegar al otro así y ya nos quedó aquí el espacio para nuestro cordón en la siguiente vuelta vamos a tejer normal si aquí hicimos dos cadenas pues bueno vamos a hacer dos puntos bajos y continuar tejiendo vamos a seguir retomando vamos a hacer las vueltas que faltan yo voy a hacer cuatro vueltas cuatro vueltas más me quedaría un poquito ancha aproximadamente dos pulgadas bien pues bueno yo voy a continuar y al final le voy a poner el punto cangrejo o punto atrás que siempre le hacemos a las bolsas eso es lo que voy a hacer al final y ahorita les voy a mostrar lo que vamos a poner aquí en nuestra bolsa voy a tomar un poquito más altura aquí y ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer aquí ya tengo los accesorios que le vamos a agregar a nuestra bolsa sí nuestra mochila perdón pues bien yo aquí no he terminado las cuatro vueltas pero quiero mostrarles hice dos tiras de 69 centímetros por 2 y medio centímetros que equivalen a 5 puntos bajos de ida y vuelta así fui tejiendo bien esto para qué lo vamos a utilizar esto es malla hagamos de cuenta que es el asiento de otra bolsa pero lo vamos a colocar aquí y de aquí van a salir nuestras tiras así de esta manera las vamos a meter por dentro y aquí van a salir nuestras tiras y estas tiras van a llegar hasta acá pero aquí hice otra cosa muy importante estas tiras más delgaditas que van a ir acá y claro que vamos a introducir esto así así es como lo vamos a hacer bien pues bueno aquí como no tengo ayuda para que me ayuden a grabar se los estoy explicando un poquito más avanzado claro que cuando yo empiece a armar también les voy a mostrar esto va a ser la bolsa digamos que esta es la parte de atrás esto y esto va a ser la parte de enfrente esto va a ser nuestra bolsita ya ven que luego a veces queremos meter el monedero o los chicos los lapiceros lo que sea vamos a introducir acá y así va a quedar pero aquí quiero que vean yo aquí lo hice plano así pero le voy a hacer cuatro vueltas adicionales todo alrededor sin hacer aumento aquí en las cuatro esquinas vamos a hacer aumento vamos a tejer normal así para que se doble para que quede como una tipo cajita y quede así en altito bien pues bueno ahora que vamos a hacer les voy a mostrar como vamos a hacer la tapa de nuestra mochila aquí ya tengo un poquito avanzado va a ser la tapa ahorita les muestro pues bien quedamos que esto va a ser la bolsa que va a ir en la parte de enfrente yo aquí ya llegué a la altura de como yo quiero mi bolsita pues bien hacemos nuestra cadena y vamos a tomar los puntos que quedan por detrás estos para que para que se vea con facilidad para doblar estos puntos que están aquí quiero explicarles muy bien para que ustedes puedan entender y la puedan hacer muy fácil en casa la verdad es que no es muy difícil es muy fácil de hacer muy fácil y muy rápida a ver quiero que vean son estos puntos los que vamos a ir tomando estos estos que están aquí estos los que se ven como cruzaditos inclinados así esos son los que vamos a tomar ya ven como aquí ya se empezó a doblar esto es un pequeño secretito para que se vea nuestro tejido como doblado bien así vamos a continuar tejiendo voy a llegar a este extremo y les voy a mostrar cómo es que vamos a dar vuelta ok así me quedó ahora vamos a a la esquina aquí aquí el punto que vamos a tomar va a ser este el de la esquina pero solamente vamos a tomar una sola vez y continuamos tejiendo ay perdón no se ve tomando estos puntitos los que están aquí inclinados así y seguimos tomando todos 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 los puntos que estén inclinados aquí y nuevamente aquí bien así pues bien ya que terminamos las cuatro vueltas porque vamos a continuar tejiendo ya sobre estas cadenas en nuestra bolsita vamos a colocar un cierre aquí ya tengo obviamente que lo vamos a colocar así y este va a ir pegado a la bolsa esto lo vamos a doblar así esta va a ser la parte de enfrente de nuestra bolsa de nuestra mochila perdón pienso que es una bolsa bueno pues esta va a ser la parte de la tapa ahora les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer la tapa de arriba aquí ya tengo una tira esta tira no les puedo decir qué tanto de cadenas tengan pero yo la medí aproximadamente con la parte trasera así así me quedo dejé aproximadamente la misma distancia de casi un centímetro por un centímetro si vamos a continuar tejiendo hacia arriba durante seis a siete vueltas con este mismo grosor y después vamos a hacer los aumentos de esta manera aquí subimos con una cadena damos vuelta esto lo quito damos vuelta a nuestro tejido y ejemplo que ya tenemos aquí un ejemplo por decir que ya tenemos las cuatro o cinco vueltas o las siete vueltas vamos a hacer aquí un aumento y vamos a continuar tejiendo el aumento que vamos a hacer aquí nos va a hacer que nuestro tejido vaya creciendo de manera en A que se abra así de esta manera así ¿sí? para que nosotros en la parte de enfrente se vea en la parte de atrás reducida y en la parte de enfrente abierta y así va a ser nuestra tapa vamos a continuar tejiendo pero pues bueno pues bien ya una vez que hayamos terminado ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar estas argollas así ¿bien? con las pequeñas tiras que hicimos y esta la vamos a colocar así claro que vamos a poner esta por la parte de arriba esta argolla así de esta manera perdón esta esta la vamos a coser así no 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 así después así 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 y vamos a continuar con esta esta que vamos a meter aquí yo sé que va a ser un poquito duro pero si se puede así ahora vamos a meter este acá y lo jalamos con un ganchito por la parte que salga a manera de que salga por aquí como si fuera una mochila una mochila comprada pero nosotros la vamos a hacer yo hice mis tiras así de sesenta y sesenta y nueve centímetros se me había olvidado las medidas pero pues si ustedes están un poquito más llenitas o si por ejemplo el niño está más pequeño si es que la hacemos para un niño o una niña pues obviamente que las medidas son un poquito más grandes o un poquito más pequeñas pues bien voy a continuar tejiendo y cuando vayamos a hacer el armado de toda la bolsa pues ya les voy a mostrar nuevamente quise mostrar los accesorios que son tejidos y que vamos a colocar en nuestra bolsa pues bien aquí ya tengo la bolsa le puse estos seguritos recuerden que aquí hicimos los orificios para colocar el cordón aquí es donde va el cordón aquí están los orificios yo le puse seguros para sujetar pero quiero que vean que de esta manera vamos a colocar la bolsa lo primero que vamos a hacer es coser nuestro cierre con aguja de mano o si tenemos máquina pues lo hacemos con la máquina doblamos esta parte el cierre así de esta manera y vamos a coser acá y posteriormente el cierre también lo vamos a coser aquí de esta manera doblado lo vamos a hacer ahora esta es la parte de enfrente ahora vamos a ir en la parte de atrás aquí yo ya cosí estas tiras para sujetar las argollas también ya hice la tapa de arriba así me quedó ahora que vamos a hacer vamos a colocar esta tapa igual tomando el centro y por la parte de abajo vamos a poner la tapa así de igual manera vamos a tomar las cintas por el lado del revés y las vamos a colocar aquí así de esta manera también todo lo vamos a coser con la aguja de mano para que quede más sujeto ya que si lo hacemos a máquina se nos puede zafar aquí yo dejé un tanto de hebra larga para coser eso va a ir así ok así de esta manera bueno espero le puedan entender y aquí vamos a colocar la siguiente argolla y así nos va a quedar la parte de atrás ahora la parte de enfrente la vamos a tomar así tomando en cuenta que ya pegamos nuestra nuestra bolsa pequeña vamos a colocar un botón así yo voy a a coser todos los accesorios que lleva nuestra nuestra mochila y posteriormente les voy a mostrar nuestro proyecto ya terminado ok hola que tal aquí les presento la mochila ya terminada así me quedó en la cintita le coloqué unas bolitas de madera así me quedó en la parte de atrás de igual manera así es como queda quedan colocadas las asas los tirantes perdón junto con la tapa vean vean ahora de igual manera aquí le coloqué la argolla se ve muy bonita queda de muy buen tamaño la podemos utilizar para la escuela de los niños o para lo que nosotros querramos espero y les haya gustado mucho este video aquí ya está el forro ya le coloqué su forro quiero que vean le puse unos hilos para que hiciera contrapeso y para que se viera así llenita y bonita bien pues no olviden suscribirse darle like compartir el video si es que les gustó y pues miren quiero que vean como este quedó de muy buen tamaño si espero y la puedan apreciar muy bien pues muchísimas gracias por ver este video hasta el final y espero y la hagan con los colores que ustedes gusten y espero que les quede igual o más bonita bien pues nos vemos hasta pronto